TV5 Linares y Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Comunidad se manifiesta por el caso de Norma Vázquez. Audiencia por el caso de Cristóbal Lobos. Se posterga debido a las respuestas y comportamiento del imputado. Alumnos de Colbún no vuelven a clases en marzo. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches y bienvenidos a las noticias de TV5 Linares. Juntos revisaremos las informaciones más relevantes de todo el Maule Sur en el trabajo de nuestro departamento de prensa. En agosto de 2020, un femicidio estremeció a Linares. Norma Vázquez era asesinada y el agresor fue capturado en tiempo récord. De esto han pasado seis meses y la comunidad, a través de una caravana, demuestra que ya está impaciente. Al cumplirse seis meses del femicidio de Norma Vázquez, familiares, amigos y la comunidad en general, realizaron una caravana por la ciudad, haciendo notar que a seis meses del crimen, aún no sale la condena. Piden que se haga justicia a la brevedad. Bueno, este recorrido estuvimos acompañados de muchos vehículos, damos gracias a todas las familias, conocidos y amigos que nos acompañaron el día de hoy. La caravana fue con motivo de que se acelere el proceso investigativo, ya que dieron cinco meses para investigación y ya van seis meses de dolor y sufrimiento, donde el asesino aún está en prisión preventiva y necesitamos ahora ya que llegue la condena, y la condena máxima para Gary Valenzuela. Norma Vázquez, la joven linarense, quien se desempeñaba como carabinera en la Comisaría 25 de Maipú, fue ultimada por el ex subteniente de carabineros, Gary Sepúlveda. Fue un crimen alevoso que estremeció a Linares en agosto del año pasado. Los manifestantes señalan que se dieron cinco meses para investigar y ya van seis, por lo que exigen la condena. Bueno, y nos vamos ahora al caso de Cristóbal Lobos. Este joven fue encontrado muerto en el río Chibueno, localidad de Palmilla, a mediados del 2019. Este martes se realizó la audiencia en la que participó el imputado. Se buscaba determinar la sanción o pena para él, pero no fue posible debido al comportamiento errático del menor y otras variables. Bien, bien, gracias. Tecnicamente ahora como abogado a la víctima, Carolina. ¿Está como abogado a la víctima, Carolina? ¿Ya? 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 Buenos días, Fiscalía Carola Agustín Ibaña, notificación a Carmen Gloria Camaña. Bien, por la defensa. Por la defensa penal, magistrado Erios Nogués, representando en esta audiencia a la colega Bernata Rival. Nombre completo de imputado, señor. ¿Jobre? ¿Qué dice? ¿Mantreo, laberado? Fuerte y claro, de nuevo. ¿Qué dice? ¿Mantreo, laberado? ¿Era, joven? ¿Qué dice? Yo le dije fuerte y claro. ¿Qué bien ha sido? Este es el momento preciso en el que la jueza Evelyn Pérez le hace preguntas, como el nombre, la edad, entre otras, al menor imputado por la muerte de su primo Cristóbal Lobos. ¿No son de la fecha de la semana? ¿Es que sabe la identidad? ¿Tiene sucede la identidad? ¿Se le sabe a cuándo? Tampoco. ¿No va a ver dónde vive? ¿No va a ver dónde vive? ¿Don Isidro, cuál es su oficina? ¿Qué más? Nada. Señor, pégale. No lo sé. No se acuerda de sus datos personales. El caso de Cristóbal Lobos comenzó a mediados del 2019, cuando el joven de 17 años fue encontrado muerto en Palmilla, Linares, luego de caer al río. Quien lo acompañaba en ese entonces era el primo, formalizado posteriormente por cuasi delito de homicidio. El menor imputado durante este tiempo permaneció en arresto domiciliario. Se esperaba que en esta audiencia aceptara responsabilidad para entregar la pena correspondiente, pero no fue posible por la conducta errática ante las preguntas y la postura de la defensa. Bueno, efectivamente la audiencia se verificó, se hizo, pero no se le hizo la consulta al menor de si aceptaba o no aceptaba responsabilidad. Básicamente porque la defensa lo que solicitó fue que se fijara nueva fecha, a lo que el tribunal accedió, puesto que él no se había comunicado, no había tenido contacto con su defensa. La familia lamentó esta situación y comportamiento del menor. Sí, sí me quedó esa sensación de hacerse pasar por loco ahora, de no saber nada, eso es absurdo, los niños ya de 17 años. Pero yo sé que él sí fue al colegio y él sí sabe leer y sí sabe escribir y él realmente ahora se está haciendo ser que no sabe nada. Y para nosotros igual es penoso porque él debería decir si dice leer y escribir, porque yo sé que él sabe escribir y leer, porque nosotros prácticamente somos primos segundos de él. Y nosotros lo vimos reiterar a veces ir al colegio y nosotros sabemos que él ahora se está haciendo el desentendido. Finalmente y tras lo sucedido, se planteó que no estaban dadas las condiciones para que se continuara con el juicio abreviado. Por tanto, se fijó una nueva fecha de audiencia que queda para el 20 de abril en horas de la mañana, oportunidad en la cual se definirá el futuro procesal del menor. Nos vamos ahora con informaciones relacionadas al coronavirus. En Linares se mantienen 216 casos activos a dos días de ingresar a la cuarentena. Más detalles en el informe del COVID-19. En el informe de este martes, el Ministerio de Salud reveló que hubo 2.356 casos nuevos de coronavirus. De este modo, la totalidad de contagios en todo Chile llegó a 805.317, de los cuales 20.848 continúan activos. La fiscalización de las medidas restrictivas se ha tornado intensa por parte de la autoridad. Quisiera señalar que se ha detenido 416.563 personas por vulnerar o cometer delitos sanitarios. Y en esto quiero también recordar la gran labor que ha hecho el Ministerio Público, que en su cuenta anual ha señalado que el año 2020 ha recibido 410.802 imputados por delitos en contra de la salud pública, y de los cuales el 85% ha sido o formalizado o requerido de procedimiento monitorio o simplificado. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque la sanción al incumplimiento de las normativas sanitarias no solamente son de responsabilidad administrativa a través de los sumarios sanitarios que realizan las distintas seremis y el pago de las multas que pueden alcanzar hasta los 50 millones de pesos, sino también hay una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad se enfrenta ante la justicia y es por eso que el Ministerio Público, también en su cuenta pública, ha señalado la cantidad de procedimientos que ha iniciado, la cantidad de personas imputadas y formalizadas. Todos ellos van a enfrentar un juicio penal. En el Maule se confirmaron 41.812 casos de COVID-19, teniendo 134 nuevos casos para el informe del martes 23 de febrero, los que se reparten por comuna de la siguiente manera. Curicó 23, Talca 15, Constitución 12, San Clemente 11, Maule 9, Romeral y Retiro 8, Parral y Linares 7, Tenos 6, San Rafael y Gualañés 5, Sagrada Familia 4, Colbún y Hierbas Buenas 3, Cauquienes y Molina 2, Licantén, Longaví, Río Claro y Cumpeo, un nuevo caso en cada una de estas comunas. Linares mantiene 216 casos activos a dos días de ingresar a cuarentena. Las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 84% de su capacidad. Ambas cifras varían diariamente. Mientras que en Linares ya se planea la fiscalización de la cuarentena. Lamentablemente Linares ya pasó de fase 2 a fase 1, ya está la declaración hecha, va a entrar en un proceso de cuarentena. Y para tal efecto, en la Fuerza Armada, la Jefatura de Defensa del Maule, en coordinación con el CETEMI de Salud, va a estructurar cómo enfrentar el cambio de fase que sufrió dicha comuna con la finalidad de que en el mínimo tiempo podamos poder llevarla nuevamente a una mejor fase de vida que tiene la población que integra dicha comuna. En el presente reporte se informan 825 fallecidos totales para el Maule, no sumando víctimas fatales, en el reporte de hoy. Regresamos del corte comercial y seguimos con las informaciones. Linares está a punto de ingresar a su segunda cuarentena durante la pandemia. Es la medida más dura que toma la autoridad sanitaria cuando ya el número de casos se torna inmanejable. Muchas personas no podrán salir a trabajar y llevar el sustento a su familia y esto debe motivar nuestra solidaridad. Cuando estamos a una semana de cumplir un año de la llegada del coronavirus al país, aquel 3 de marzo de 2020, Linares este jueves 25 de febrero a las 5 de la mañana ingresa a su segunda cuarentena con 243 personas contagiadas. Ha sido un año difícil para todos. La salud está bajo amenaza permanente, con muchos contagiados y afecta en diferentes grados. Otro flagelo es que no se puede trabajar libremente. Hay muchos pequeños emprendimientos que no pueden seguir porque están confinados, otros porque no tienen compradores o ambas cosas. Una tercera situación a considerar es que el cerebro es un órgano social que siempre está en interacción con otros, pero la cuarentena deja a muchas personas aisladas de sus amigos, familiares y quedan solas. Afloran miedos, dudas, aflicciones, desesperanza. Solos, sin conversar, disminuye la capacidad de articular palabras, se pierde capacidad de expresión. Esta cuarentena es tiempo de solidaridad. Apoyar a quienes lo necesitan con recursos, ideas, llamando por teléfono, videollamadas. Lo que tenga a la mano para hacer, hágalo. Debido a que hay cuarentena para Linares, las personas ya se están abasteciendo con alimentos. También surge la duda de qué va a pasar con las atenciones médicas. La alta cantidad de contagios por coronavirus en Linares fue la causa principal para que se retrocediera la cuarentena. Por esto comienza el movimiento en las calles de Linares y alrededores para dejar todo listo y quedarse en las casas. Son 30 días, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a sacar permiso? ¿Va a almacenar comida? Sí, sí, ahí con mi hijo ellos se preocupan de nosotros. Uno está precavido, anteriormente ya está juntando cosas de antes. No es como fue la primera vez que todos los pidieron sorpresa. Ahora no, ahora ya estamos precavidos, estamos guardándonos de antes, ya no es primera vez. Así que eso lo hace ser más atento a lo que se espera. Estamos afinando el último detalle para ir a comprar lo que falta ahora para después no volver más a Linares, pues en eso estamos. Tengo alimento guardado y si falta algo hay que pedir un permiso o no. Preparación para la cuarentena. Existen inquietudes respecto a las atenciones médicas previamente establecidas, ¿se harán o no? Es importante que la comunidad sepa de que nuestras atenciones se van a mantener exactamente igual como las tenemos en este momento. Que ya están un poco reducidas por la dificultad que tiene el hospital en su muy estrecha infraestructura. Así que ya hay menos atenciones que las habituadas. Pero las que en este momento están programadas se van a mantener exactamente igual. En este sentido los pacientes pueden acudir con la citación al médico. Si se demora más tiempo en el trayecto o atención, hay formas de operar. Ahora, desde el punto de vista del traslado, que obviamente no es solo la hora de atención, sino que requiere un tiempo de traslado desde su casa al hospital y después, dependiendo de la hora de atención, de vuelta a su casa, se les puede poner la hora exacta en que fueran atendidos, de tal manera que no tengan ningún inconveniente en el trayecto de regreso a su casa. Eso en cuanto a la atención ambulatoria en el consultorio de especialidades. Atenciones de salud fundamentales para el bienestar físico y emocional de las personas, especialmente durante este tiempo de cuarentena que comienza este jueves a las 5 de la mañana. Regresamos luego de esta pequeña pausa comercial para seguir revisando las principales informaciones de nuestra zona. Respecto a la vuelta a clases, las comunas y ciudades del Maule Sur han ido esta última semana comentando si volverán o no al modo presencial o a clases online. Ahora fue el turno de Colbún que se refirió al retorno. Salir al recreo y divertirse con los compañeros es algo lejano para varias comunas del Maule Sur que inician las clases de forma online. En Colbún es distinto, ya que los estudiantes no ingresarán en marzo. Lo primero, no se entra el 22 de febrero como algunos creían, sino que todo lo que es el equipo docente va a ingresar en marzo. Esa es la primera información. La segunda información respecto de la clase presencial con alumnos, eso nosotros en nuestra comuna de Colbún no lo vamos a empezar en marzo y no lo vamos a empezar hasta nuevo aviso. Según mencionó la autoridad comunal, prioridad es finalizar el proceso de vacunación y que todos tengan acceso a esta, mientras los profesores se preparan para el retorno. El equipo docente entra en marzo y los niños no entran hasta nuevo aviso. Ojalá que la vacuna sea nuestra solución y que lo antes posible ya se termine esta pandemia para que las clases pudieran volver, ojalá, a la normalidad. Primero entran los profesores, los asistentes, como les digo, a partir del primero. Obviamente el día uno y dos van a tener que haber un análisis interno, unas reuniones, tanto de los directivos con los docentes, ya sea vía presencial o vía online. Y después de eso partirían las clases de forma online. Clases online o de acuerdo a las estrategias presentadas por los colegios, las cuales se estarán evaluando durante este tiempo para que los niños y jóvenes retomen sus estudios. Bueno, y cambiamos radicalmente de tema para referirnos a un concurso, a una convocatoria para los jóvenes que se llama Creamos, para que puedan postular una idea de innovación social y esta recibe apoyo para hacerla realidad. Los seleccionados acceden a un plan de formación en liderazgo que considera cursos en línea, mentorías y conversatorios. Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes y de entregarles herramientas para que generen los cambios que sus entornos necesitan, el Instituto Nacional de la Juventud, INJUB, lanza su convocatorio para el programa Creamos. El programa Creamos tiene como objetivo fomentar la participación cívica y social de los jóvenes, entregando herramientas concretas para robustecer su liderazgo. A través de proyectos buscamos impactar a las comunidades con ideas novedosas que resuelvan una problemática local. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todas las juventudes de la región del Maule entre 15 y 29 años que tengan una idea que pueda resolver o pueda ser parte de un proyecto social. Se espera que los jóvenes generen ideas, las hagan realidad y así lograr los cambios soñados. ¿Dónde tienen que hacerlo? Ingresa a la página creamos.injub.cl y ahí tienes que registrarte y luego ingresar tu idea que venga a resolver un problema de tu localidad. ¿Cuál es el premio? Financiar proyectos hasta 2 millones de pesos. De hecho, en Linares actualmente hay una agrupación juvenil que se llama Jóvenes por el Cambio que está ejecutando el primer proyecto que creamos financiado por Injub, que es Acción Allente. Los jóvenes seleccionados podrán optar a un financiamiento de 2 millones de pesos, además de cursos de formación en línea disponibles en las plataformas Campus Injub. Postulaciones en creamos-injub.cl hasta el 30 de marzo. A continuación, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Ya llegamos al final del noticiero, al despedirnos les recordamos que a partir de las 22 horas Canal 5 Linares está autorizado a emitir contenidos para mayores de 18 años. Les agradecemos que se informe con nosotros y nos vemos mañana en otra entrega informativa. Que estén muy bien. TV5 Linares y Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, 6 años acreditada, presentó TV5 Noticias, edición central.